La víspera del día que canta Bob Dylan en Sevilla, referente hasta en lo cuestionado por el premio Nobel de Literatura que se le otorgó, decidimos hacer una visita al Archivo de Indias o Casa de la Contratación, cuya ubicación se encuentra en la zona más monumental de la ciudad. Su entrada está presidida por los jardines de la Lonja del Archivo y por la Fuente de Indias, e igualmente perimetrada en toda su extensión con columnas de granito y cadenas. La peculiaridad de este jardín es que en él podemos encontrar el árbol de Júpiter, que florece cuando casi todos los árboles han perdido la flor. En una de las fachadas del Archivo de Indias nos encontramos con los vítores, que son escritos que hacían algunas personas que se doctoraban en la universidad y querían dejar un recuerdo imborrable. Nos encontramos con algunas esculturas de perros y de leones, e igualmente la Fuente de Indias. Es un edificio enorme, con un patio interior y es de estilo renacentista herreriano. Después del descubrimiento de América, Sevilla ostentaba la exclusividad del comercio con el nuevo continente, lo que hizo aumentar la actividad comercial en la ciudad. El espacio que los comerciantes ocupaban para hacer sustratos eran las gradas de la catedral y su punto de encuentro era la llamada Fuente de Hierro que estaba en el lugar que ahora ocupa la Parroquial del Sagrario. Estamos en el interior del Archivo de Indias, este es el patio y vamos a intentar acceder hasta donde nos dejen. Así que vamos a dar un paseito. En la segunda mitad del siglo XVI, el Cabildo decidió poner columnas con cadenas alrededor de todo el templo catedralicio, ya que cuando llovía culminaban sus negocios en el interior de la iglesia. Asimismo, contrató algo a Ciles para impedir el paso de animales de carga por la avenida. Todas estas quejas dieron lugar a que Felipe II decidiera construir un edificio que fuera sede de la lonja, junto a la catedral. Edificio que terminó por ser sede del Archivo de Indias. La construcción se inició en 1584 y se finalizó en 1598. La Casa Lonja de Mercaderes de Sevilla es obra de Juan de Míjares a partir de los planos que hiciera Juan de Herrera. En 1785, por deseo del rey Carlos III, con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles, hasta entonces dispersa en diversos archivos ubicados en Simán, Cascadis y Sevilla, se levanta este edificio. El archivo conserva unos 43.000 legajos, con unas 80 millones de páginas y unos 8.000 mapas y dibujos que proceden fundamentalmente de los organismos encargados de la administración de los territorios de ultramar. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, junto con la Catedral y el Real Alcázar. El edificio se trata de una planta central en forma cuadrada, que está asentada sobre un podio elevado. Cuenta con dos pisos de altura y combina en su exterior ladrillos rojos y elementos de piedra, combinación que se continuaría en distintos edificios sevillanos. En su interior existe un patio central, construido en piedra y de amplias proporciones, mostrando arcos sujetados en los pilares con medias columnas. Destaca la actual escalera principal del edificio, proyecto de Lucas Fintora, que fue construida con posterioridad a la construcción del edificio a finales del siglo XVIII y se encuentra decorada con enchapaduras de mármol. Sobre la escalera se abre una cúpula en linterna. Existen en sus paredes unos 36 cuadros de gobernadores de Cuba que han sido restaurados en este siglo XXI y que se han colocado ahí para su exposición. Aquí tenemos la caja de caudales que tenían en el archivo de Indias, en la casa de la contratación, y podéis ver el sistema de... esto es harripotiano, o sea, el sistema de ferradura tan compleja que tenían esta gente. Aquí está la aldaba y luego todo el sistema de cierre, que esto es impresionante. El que se haya inventado esto es para darle un premio nobel. Ya hemos terminado la visita al archivo de Indias. Es maravilloso e impresionante los documentos que encontramos aquí. Ahora nos vamos a tomar una cervecita, igual que siempre.